martes 28 de marzo, de mayo, del año 24, hay muchas noticias. Y tal como yo les había dicho este fin de semana, siendo la recta final, restando ya cuatro días de trabajo para la primaria, trabajo para las campañas, y el día de la primaria, ya lo único que uno oye es ruido y pamplinas y más pamplinas. Parte de ese ruido surgió hoy, y es otro ejemplo más del descaro que tiene la prensa puertorriqueña, las mentiras que le tiran. Hoy, creo que alrededor de la una y pico, Ángel Rosa lee un comunicado, que es de hecho un tuit, de uno de los líderes de dignidad, uno de los republicanos encangrinados con el PNP, que se fue con dignidad, asegurando que Luis Fortuño había endosado a Joan Jodríguez Bebé en una actividad en República Dominicana. Inmediatamente, en menos de hora y media, Luis Fortuño había negado la historia. Pero uno siempre se queda con la deuda, a lo mejor lo grabaron. ¿Cuál fue? Sí, lo grabaron. Pero a pesar de que está grabado, el Nuevo Día publica la grabación con el titular Fortuño Endosa a Rodríguez Bebé. ¿Eso es falso? ¿Es contrario a lo que dijo Fortuño? Fortuño sí. Felicito a Rodríguez Bebé porque es una independentista de libre mercado que apoya el capitalismo y dijo que hay formas y deben haber maneras donde más allá de las banderías políticas, las personas puedan trabajar por la libre empresa y por el capitalismo y por el libre mercado y por el libertarismo. Lo Cortés no quita lo valiente. Pero dijo en tres ocasiones dentro de esa grabación que eso y respectivamente de eso, cada cual en su partido y que él iba a votar por su partido y sus candidatos de su partido. Lo que hace la historia, un bulo. Y a pesar de eso, la publican con el titular. Con un titular completamente falso. Y yo lo remito a ustedes a que vayan a mi tweet, a mi Twitter o mi equi. Porque tengo las dos. Tengo el comunicado de Fortuño que lo tiene que emitir a través de sus redes porque el nuevo día lo obliga a Bombardino al insistir. Dice soy estadista y PNP y así lo dije hoy. El partido que históricamente ha defendido la libertad económica es el PNP. Por eso así votaré en noviembre. Mis expresiones en torno a la senadora Rodríguez Bebé son un reconocimiento a sus posturas en pro de la libre empresa. El comunicado que empezó esto, el equi, el Twitter, es de un tal Jorge Jodríguez. Quiero felicitar públicamente al gobernador Luis Fortuño porque esta mañana endosó con firmeza y sin titubeo a la senadora Joan Jodríguez Bebé del partido Proyecto Dignidad y dejó saber que lamentablemente en su propio partido se han desviado algunos hacia la izquierda socialista y socialdemócrata. Obviamente esto es pura propaganda del tal Jorge L. Jodríguez. Eso lo recoge Ángel Rosa y lo pone en duda y dice bueno, si esto es cierto, se va a formar el reperpero. Y entonces Fortuño el nuevo día lo recoge sin corroborar. De hecho, peor. Ustedes tienen la grabación y ponen el titular los inmorales de que Fortuño endosó a Rodríguez Bebé. Y como aquí yo no tengo pelo en la lengua, les tiro esto porque así empezamos. Son precisamente follonetas como esas las que crean todo este tipo de lío a todo lo que da. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Bueno, pues lo publican. Lo cual me trae entonces a la gran hipocresía del día. Yo esta mañana me tiré prácticamente al piso cuando leo un anuncio a página entera de El Nuevo Día y lo pueden ver. Pero voy a enseñar aquí los que están. Ahí está, no me lo inventé. Página 11, El Nuevo Día. Veracidad, transparencia, diversidad de voces, ética y experiencia. Estos son los valores que nos mueven. Trabajamos a diario un periodismo responsable en el que puedas confiar. Y en la próxima página nos dicen que se han unido a un embeleco que se llama el Trust Project. Ok, para básicamente reivindicar y reafirmar ocho indicadores de confianza pública para acabar con la desinformación y hacer el periodismo transparente. A la misma vez que se aplaudían viva porque ellos se confiesan ellos mismos y se dan la absolución ellos mismos. Y si tienen necesidad de ir a buscar la credibilidad en otro sitio y poner estos anuncios, quiere decir que no tienen ninguna. En primera plana. Ponen una historia que es un asco. Una historia que es totalmente falsa. Dice Coquito, el narco que salpicó la imagen de los políticos en el año 2006. Una historia de hace 18 años de un reo que se llamaba un reo y narcotraficante Coquito. Donde se formó un reo porque el ex senador Héctor Martínez lo fue a visitar a la cárcel. Y hubo investigaciones federales, investigaciones de justicia, investigaciones de ética. Y la propia historia hoy surge o saca, el propio periódico lo saca tres veces. No surge evidencia en los informes de justicia que vincule políticos con delito alguno. Y ha publicado la historia. Porque el titular es salpicó la imagen. Bueno, pues si usted, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Si hubo investigaciones a diestra y siniestra, federales y estatales, y no encontraron ningún delito, no puede haber salpicado ninguna imagen. Que fue un furor, que fue una de esas follonetas de aquella época. Sí. Pero la inmoralidad, la indecencia, la falta de vergüenza de la familia Ferrer Ángel, es que a la misma vez que se dan cova, declarándose adeptos a la veracidad y la transparencia y a la ética, publican una puercada como esta en primera hora. Digo, en primera página. Que no es ni tan siquiera una historia de ahora, ni de este cuatrenio, ni tan siquiera de la década. Con tal de afectar a Lorna Soto, que es alcaldesa, y no estuvo envuelta en nada de esto, en nada malo, Héctor Martínez y el pasado representante Epi Jiménez. Eso es el embarre. Y yo les tengo que empezar con esto, porque todos los días yo les doy un ejemplo detrás de otro. Hoy, hoy hubo otro. Hoy hubo otra barbaridad. Menos mal que la editora echó para atrás cuando vio la historia, se le pararon los pelos de punta. Es una historia que salió en Noticel. Y la historia dice, básicamente, que el director de campaña de Pedro Pérez Luis y su cuñado, Andrés Guillemano, en una entrevista esta mañana con Lenín López y con Denis Pérez, anunció que tan pronto acabe, que ya están llamando para buscar donantes, primero porque asumen que van a ganar la primaria, y segundo, porque obviamente han tenido que gastar tres millones de pesos y necesitan, no menos, de millones y millones para poder contrarrestar este tipo de cosas. O le dicen, prepárense los donantes que van a recibir llamadas del PNP. Pero eso no es la historia. Porque es la mala leche del titular. Pero aparte de eso, ponen que Andrés Guillemano tiene millones en contratos del gobierno. Y yo dije, espérate. Hace como un año, cuando salió algo así, año y medio, yo cotejé en los contratos del contralor y no aparecía ni el bufete de Andrés Guillemano. Nada me aparecía. Y fui y chequeé de nuevo. Yo dije, pero ¿de dónde diablo han sacado esto? Cuando vuelvo y cotejo, o sea, no aparece. Ya habían limpiado la historia y habían sacado eso. Asumo que Denis Pérez, que es una mujer digna y responsable, cuando vio eso, dijo, ¿What? ¿Qué? Porque usted dice, sería una inmoralidad que el cuñado del gobernador siendo, para todos los efectos prácticos, la chief of staff, su esposa, Cari Piel Luisi, tenga contratos en el gobierno. Eso sería un escándalo de proporciones mayores. Y que yo sepa, no ha habido ningún titular que haya salido en portada, una cosa así, denunciando los contratos. Esas son las cosas todos los días que uno tiene que parar aquí y no analizar la noticia para poder, ¿verdad? Dedicarle y limpiar lo que de verdad es veracidad, lo que es transparencia, lo que son diversidad de voces, lo que es ética periodística. que tengamos que hacer eso todos los días cuatro y cinco veces le demuestra la corrupción del periodismo puertorriqueño. Y como estamos al final de una campaña, todo se vale. Pero, oiga, estos no son los políticos los que iniciaron esto. Son los medios. Yo puedo entender fácilmente que los indignos pues saquen Jorge Rodríguez, saquen la historia de que endosaron a Jennifer, digo, a a Rodríguez Bebe. Puedo entenderlo. Pero que un periódico no corrobore, de hecho, que un periódico en contra del audio publique en lo contrario, eso es una indecencia. Yo puedo entender ese tipo de cosas. Yo puedo entender nuevamente que el periodismo tenga que darse golpes de pecho y decir nosotros nos suscribimos a la veracidad, a la transparencia, a la ética y que bajen con una puercada como la portada que bajaron. Yo, como les digo, son cosas que todos los días tenemos que hacer y sacar. Vamos a la noticia más importante del día. ¿Qué ofrecen como alternativa los candidatos? Me perdonan, pero estoy sacando el sol de la cara que la tengo aquí en el estudio. Vamos a empezar con Juan Zaragoza el Drácula secretario de Hacienda que los populares los PNP están locos que sea el candidato porque lo van a hacer papilla. Si usted cree que el caníbal cogió pocos votos si Zaragoza es el el candidato al Partido Popular están los PNP que salivan. nos dice el bostero Página 4 Zaragoza vengo a resolver problemas el tipo que cuatro años le creó problemas a millones de puertorriqueños y que todavía cargamos con los muertos de él. No, no, vengo a resolver problemas. ¿Qué ofrece? Voy a recortar los guisos con fondos públicos. Ok. ¿Qué más vas a hacer? Voy a resolver el problema de la corrupción y lo voy a erradicar. Ok. ¿Y cómo? ¿Cómo tú controlas a tus alcaldes? ¿Cómo tú controlas a tus santitos de Mayagüez el que estaba en Ponce el de Arecibo el de Aguadilla? ¿Seguimos? Voy a reducir los contratos. No se dice cómo. Y entonces cambió la postura de el plan de salud universal y el pagador único y de sacar a patar las aseguradoras porque alguien le dijo bueno tú estás loco si en este vas a limpiar no hagas eso y digo bueno yo voy a poner ahí un rolcito a las aseguradoras y no las voy a eliminar y por ahí para abajo pero ofrezco un plan de salud que pagan que pagará el Congreso plan de salud universal en todo Estados Unidos no hay un solo estado con un plan de salud universal si hay algo que sale caro en Estados Unidos cualquiera de los estados en los planes de salud salen el doble que en Puerto Rico ok usted cree que el Congreso los constituyentes de los senadores y los congresistas no tienen un plan de salud universal se lo van a pagar a Puerto Rico después que nos niegan Medicare y Medicaid solamente un payaso como Zaragoza se le ocurre esto prometo 10 estudiantes por salón de clases y más cámaras de seguridad ok vamos a la página 12 del nuevo día que más promete Zaragoza Zaragoza tras metas de energía renovable él va a revisar si de verdad la meta de energía renovable para el 2050 se puede llegar a ella Dios mío le dice pero humano hay que ser bien morón para creerle a este tipo voy a atender el cambio climático no dice cómo voy a fiscalizar más a Luma voy a eliminar el departamento de seguridad pública el ELA entonces dice tú dices bueno pero qué clase folloneta este tipo está vendiendo aire caliente y lo publican no le preguntan a nadie pero no me voy a ir a coger su cuento dígame cómo lo va a hacer pero esta es la perfecta ustedes saben que el año pasado él se describió como soberanista libre asociante asociacionista y él cree en la nación puertorriqueña cambió como cambió con la tarjeta de salud ahora les leo del nuevo día uno lo ría el ELA es la herramienta en cuanto al estatus de Puerto Rico declaró que es un tema importante pero no urgente ok cuando me reúno con la gente allá afuera y les pregunto qué problemas a ti no te dejan dormir de noche nadie me habla del estatus no hay médico no 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 me hablan del estatus sabes no 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 hay pobreza no no me hablan del estatus hay miseria no no me hablan del estatus bien dice el estatus hay que atenderlo pero no está en mi lista de prioridades hay que atenderlo pero no lo voy a atender mi lista de prioridades es el sistema de salud educación seguridad y dice al tiempo que comentó que Puerto Rico debe mantener su estatus de estado libre asociado es un happy colonial ahora es un born again cristian descubrió ahora el ELA porque porque va para la elección y sabe que el pueblo de Puerto Rico no elige ningún independentista a gobernador hasta ahora y para independentista Juan Dalmau ese sí lo tiene bien puesto y dice ahora mismo nosotros tenemos una dependencia tan y tan grande en fondos federales que me parece que sería injusto pedirle a los puertorriqueños que tomen una decisión ahora creo que el ELA es la herramienta que nos da acceso a esos fondos federales oye si fuera por herramienta de fondos federales o morón la estadidad es la que nos duplica los fondos federales pero lo que tú quieres es mantenerlos en la chupeta del mantengo lo que tú quieres es mantenernos como colonia porque es mantengo ese es Juan Zaragoza como goza como goza ese es el drácula del partido popular pero digo por lo menos hablo un poquito déjenme darle a Jesús Manuel el nuevo día página 10 Jesús Manuel Ortiz trae un nuevo modelo de gobernanza por fin algo nuevo que propone voy a despenalizar la marihuana o sea legalizarla tú le quitas las penas a la marihuana la legalizaste voy a incrementar el currículo de perspectiva de género whatever that may mean o de géneros porque de acuerdo a esta gente hay 7000 géneros hoy en día no es un hombre y una mujer nada más voy a descentralizar el departamento de educación el estatus pasa a un pleno plano secundario voy a tener un nuevo modelo de integración de las organizaciones sin fines de lucro con la empresa privada ya eso existe y voy a parar la fuga de médicos con una estrategia holística holística voy a revisar el sistema tributario voy a hacer reingeniería en acés y no voy a cerrar escuelas eso es lo que le tiene el de futuro el partido los electores del partido popular van a votar por nada van a votar por el viento y por el aire o voto por el viento o voto por el aire cual de los dos ninguno de los dos hoy en cuatro artículos tiene una sola idea que resuelva los problemas del país vieron esas son las noticias que no se discutieron hoy pero ustedes esperan a papá para que los padres la piedra cuando vengo voy a discutir esto no es la guagua va en reversa el canán va en reversa esto ha sido una detrás de la otra y el pobre ángel cintrón de chata cogiendo los palos de los errores de la campaña de jennifer gonzález ya mismito vengo jennifer gonzález lo ha tenido yo no he visto una campaña peor llevada y lo he dicho que esta una mujer brillante la mejor comisionada el residente que hemos tenido que se dejó llevar por los cantos de sirena que le puso la familia Ferrer Ángel que tenía y tiene todo el potencial de continuar aportando a su país ha hecho lo que es en los libros de texto salvo que el pueblo la reivindique con una mayoría de los votos el domingo la peor campaña que yo he visto en términos jamás estratégicos y tácticos ayer andaban buscando y todavía hoy funcionarios de colegio porque no tienen suficiente Ángel Cintrón pobrecito se ha convertido en el chata anoche hizo el ridículo nuevamente teniendo que defender lo indefendible porque ustedes saben que yo les dije a ustedes que Jennifer que muy bien atiende su su electorado en respuesta y para congraciarse con el rey Charlie propuso en la tarima legalizar darle licencia para transcurrir por las carreteras a los banchi a los fortracas a todo lo que apareciera yo les dije a ustedes cuando eso apareció no lo juzguemos pero esto va a ser controversial bueno pues fue tan controversial que su compañero de papeleta el capitán el que le debe proteger la retaguardia y estar apoyándola se echó para atrás se bajó del canal y dijo no no porque fue secretario de seguridad y él sabe que eso es un peligro para la vida imagínese usted entregarle un triciclo de eso a un tipo borracho a un drogo es una barbaridad a niños y ayer en el cintrón fue a negar lo que ella había dicho grabada que me da pena porque bueno no tiene otro remedio pero esto es que esto no es el único caso esto ha sido uno detrás del otro uno detrás del otro llevamos meses desde que Jennifer González negó que hubiese obra maldijo prácticamente el trabajo de su administración de su compañero y de su partido en septiembre no ha dado pie con bola esto ha sido reversa tras reversa tras recular recular explicar y no hay manera o sea usted no puede terminar una campaña así no hay manera que la pueda llevar ¿por qué? porque usted no puede estar jugando el juego ¿verdad? de caramba yo digo algo y si digo un disparate Ángela ya va a que limpie aunque sea todo lo contrario eso no puede ser primero eso demuestra una inconsistencia terrible demuestra unas divisiones en la propia fila de los que la apoyan y usted no puede estar jugando continuamente el juego que oye donde dije digo quise decir Diego pero digo que Diego no dijo digo o sea no hay manera eso no es una buena estrategia confunde al elector esa cuestión del yo tiro para adelante allá tu barre barre después y eso ha sido uno eso se llama autodestrucción usted quiere empezar campañas en altura y terminarlas en altura desafortunadamente alguien no leyó el libro del manual de campañas correctas en la campaña de Jennifer González porque empezaron por llanura atacando su propio partido y la labor de su partido y encima de eso terminan en llanura de nuevo en bajura fildeando para atrás y eso lo que demuestra es poca firmeza de convicción porque si nosotros estamos hartos ya son de los políticos que culipandean y Jennifer González no ha sido reconocida nunca por ser una política que culipandea ella va para adelante dice las cosas pero si uno está seguro de lo que postula y se torna controversial la responsabilidad es defenderlo convencer explicar justificarlo pero no echar para atrás ni para los guayas eso se llama stand your ground aunque sea antipático y yo puedo entender la lógica el rey Charlie mueve cientos de miles de motocicleteros el rey Charlie postula a la venta es un influencer postula todo esto pues hay que complacerlo entiendo eso se llama pandering to your constituency muy bien y entonces aguanta el palo diga yo quiero legalizar a Banshee por esto y esto y esto pero no nos mande al otro a decir no ella no dijo eso cuando está grabada y esto esto ha sido una detrás de la otra detrás de la otra que iba a votar el gabinete o sea esto yo no he visto una una desintegración a lo mejor estoy mal a lo mejor estoy mal Jennifer González merece un final de su carrera mucho más digno que esto te merece una campaña mucho más de altura que esto porque porque le ha servido bien a Puerto Rico ha sido es una buena mujer es brillante pero se dejó seducir esta no es la primera vez sabe quién se dejó seducir también bien por las encuestas y por por la lloraíta del nuevo día Carlos Pesquera en el año 2003 cuando Rosselló regresaba se le paró de frente de frente y perdió la primaria y le costó la elección a Pedro Rosselló y de nuevo Pesquera se le enfrentó en el año 20 en una primaria por la comisaría totalmente innecesaria sabe también quién se dejó seducir Wanda Vásquez Wanda Vásquez cayó bendito como chernita le llenaron la cabeza de humo ella de verdad se creyó que era PNP aunque nunca fue estadista al contrario tiró la estadía al piso se convirtió estadía después y la avaricia la gula por el poder la llevó a estar encauzada criminalmente a nivel federal otra más que cayó en la trampa de las encuestas de la familia Ferrer Angel y a lo mejor veremos el viernes con que bajan los Ferrer Angel se cerró la derecha es lo que siempre nos tienen acostumbrados como si no supiéramos lo que hay porque las encuestas del nuevo día no son encuestas honradas para medir opinión pública sino son instrumentos de control social son ingeniería política y con eso manipulan y el domingo si la mitad del electorado del PNP vota por Jennifer González sabremos bueno pues esta primaria era necesaria porque la mitad del PNP está en Cabritá pero si Jennifer González se vacía entonces la primaria era viciosa que le puede costar al PNP porque los electores del PNP son los más chismines los más indisciplinados en eso no hay nada nadie que los iguale y estas cosas hay que decirla uno tiene la obligación yo quiero mucho a Jennifer González pero tengo la obligación de decir las cosas mi trabajo aquí no es lamberle fondillo a nadie ni a Pierre Luis ni a Jennifer González desafortunadamente uno tiene que narrar el juego tal como lo ve y esto es terrible esto es una tragedia y tener que aguantar a mi ver a mi hermano Ángel Sintrón inteligente decente un hombre noble tener que asumir el rol indigno de chata de coger los golpes porque el otro Dominés Francisco Dominés no pone la cara porque ese no es presentable en sociedad es una vergüenza retiraron a Cucusa le pidieron que no lo único que hace Cucusa es tuitear y ha sido leal a ella y a Parga igual ¿por qué? es terrible pero ahí estamos Juan ¿quién tengo en el estudio? vamos a empezar ¿a quién tenemos? saludos Luis estoy Javi por aquí está Fernan vamos a empezar Javi buenas tardes ok muy bien y a Tony hay que llamarlo ya mismo lo llamamos vamos a empezar con esto pues mira el piso yo entonces saludo Luis saludo a Tony donde quiera que esté en Puerto Rico y a Fernan mira Luis yo creo que la cantidad de veces que la campaña de Jennifer González ha tenido que salir a defender lo indefendible y a básicamente tratar de hacer lo que se llama en inglés gaslighting a todo el público que que ha escuchado las expresiones de la comisionada Luis porque aquí lo aquí lo lo fatal para la comisionada es que todas y cada una de estas instancias han sido expresiones que ella misma ha realizado ya sea en entrevista ya sea en en mitines de campaña en mensajes directos aquí no hay duda alguna de los flip flops que ha cometido la comisionada porque están grabados no es no es una eh anécdota que hace un tercero sobre lo que dijo la comisionada o como como trató de hacer Rodríguez hoy con Luis Fortunio verdad y eso lo discutiríamos más adelante eh son situaciones y vamos a hablarla una por una la comisionada empezó diciendo entre parte de sus primeros ataques que había que cancelar el contrato de Luma y así lo dijo claramente en eh en entrevistas que se le hicieron luego entonces echó para atrás y dijo no no es cancelarlo al día de hoy no se sabe bien exactamente pero ya no es cancelar el contrato de Luma luego en entrevista eh en televisión alega que en la campaña de 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 Pedro Pierlisi le había ofrecido a ella dinero para ella quitarse y no correr en contra del gobernador y luego entonces eso igualmente salió Ángel Sintrón a decir no es que ella no dijo eso ya lo que dijo fue que le ofrecieron dinero para correrle la campaña no eso no es lo que había dicho lo que había dicho era insinuar que la campaña o el equipo del gobernador quería sobornarla luego en entrevista aquí con Normando le deja saber claramente que no quiere que se quede ningún jefe de agencia de Pedro Pierluisi porque ninguno sirve prácticamente o sea no hay ni un solo PNP que sirve en este gobierno y luego salió Ángel Sintrón y allá este Luisito Rivera a decir que no que eso no fue lo que ella dijo que ella lo que dijo es que los iba a evaluar a todos y cada uno y entonces evaluar su desempeño no eso no fue lo que dijo está grabada ahora esto último que yo creo que es lo más burdo porque la grabación es corta dura 11 segundos y en la misma ella es bien clara que ella va a coger los Banshee y los Can-Am y todo lo que tenga ruedas y le va a dar tabla para que puedan transitar por las calles así mismo lo dijo Zambrana vamos contigo porque tengo a Tony en la línea Luis yo creo que a estas alturas este comentar de los FOPAS que puede hacer la campaña la comisionada residente que como buen resumen se ha hecho aquí ya han sido varios desde el inicio oficial el año pasado pues ya no no vamos a sacar de gran cosa porque yo creo que ya la suerte está echada la inmensa mayoría de la gente si no todos los que van a votar este domingo yo entiendo que ya escogieron a su candidato ya saben por quien van a votar al menos para las primarias de la gobernación del PNP pero no le quita o sea para el récord histórico de que la campaña de la comisionada residente tuvo muchísimos desaciertos y el más grande fue el mensaje inicial versus un mensaje a la unidad bajo su liderato del PNP era dividir el PNP por la misma mitad y ahí para abajo todos sabemos lo que pasó eso tuvo sus consecuencias y las va a seguir teniendo y vamos a ver los resultados ya tarde en la noche el 2 de junio con la victoria contundente del gobernador de Puerto Rico Pedro Pío Luis bueno Tony ¿estás por ahí? sí estoy por aquí adelante Tony mira Luis yo la semana pasada y saludo a Fernando y a Javier y a ti también y a la gran audiencia de este programa yo dije la semana pasada y me sigue dando la razón el tiempo que las mejores encuestas son las que uno sigue a los que están compitiendo Pedro Pío Luis ha mantenido un mensaje en todo momento en esta campaña primarista de que ha habido una obra que se ve y se ha mantenido siempre la misma línea donde Jennifer González ha optado por endurecer su su campaña sus entrevistas atacando al PNP prácticamente poniéndose al lado del PNP eh diciendo que ella no es parte de esta administración eh sabemos que ella no es parte del ejecutivo pero ella es parte de la administración porque esa papueta hicieron campaña juntos y últimamente ¿qué hizo? en estos días hacer un señalamiento sobre los vehículos estos todoterrenos eh oye eh que yo no sé cómo lo hizo porque la ley de tránsito en una lectura del artículo 10.16 prohíbe que esos vehículos corran por las carreteras que inclusive lo lleva lo lleva a un delito menos grave eh hay una reglamentación federal que aplicase también Ángel Sintrón eh que se ha convertido eh en el cargo alenda de la política y sabemos lo que le pasó al cargo alenda que Dios lo tenga en la gloria que últimamente Ángel camina para una soga eh a mil pies de altura y tambaleándose porque ¿cómo tú vas a decir que ella no dijo cuando hay un audio? entonces entonces el trato de darle la vuelta y ese tipo de campaña de doña de doña Jennifer González yo la veo como una campaña de desesperación primarista tratando de atraer unos votos que ella entiende que hacen falta porque ese tipo de promesa no la puede cumplir ah bueno tendría que enmendar la ley eh hacer unas vistas en la legislatura y inventar la ley pero lo dijo de una manera como que ella tenía la autoridad para darle eh tabrilla para que transitaran por las carreteras de Puerto Rico junto a todo el mundo a todo lo que tuvieran este un vehículo de motor a lo que tuviera motor así que sostengo que la campaña de Jennifer González dirigida en este momento por ella yo decía hoy a Luis eh las veces que yo llamé a Luis eh decía Jennifer a Ángel Ángel tranquilo que yo digo y después tú lo haces y después tú dices Miguel Rodríguez eh y se ha convertido en ese tipo de campaña este en cuanto a otros temas rapidito después de las expresiones de que si Fortuño o no endosó eh a Juan Rodríguez ya se explicó esta tarde cuando yo escuché a Ángel Rosa hacer ese tipo de expresión pues rápido yo llamé a Luis a ver si él sabía pero seguida lo desmintieron en el programa de Carmen Jové con un comunicó con un con una expresión de Fortuño lo indecente lo inmoral es que tanto Torres Gotay en la calle de María Luisa como el nuevo día repiten de que Fortuño de que Fortuño endosó a Rodríguez y eso es una falsedad completa negado por él y negado por la propia grabación muchas veces estos medios le exigen a los ejemplos de la agencia oiga pero usted no corroboró esto usted no verificó la información que le dieron entonces esa corroboración y esa verificación la prensa no se la autoimpone oye era muy fácil si si hay un audio pues el audio habla por si solo ellos ellos publicaron el audio pero pero insisten en que es un endoso bueno a menos que ellos hayan recibido lo que es el significado endoso pero no fue un endoso claro que no pues si está bien claro un endoso es exhortar a alguien a votar claro tienen la negatoria de fortuño por escrito y encima tienen el audio y aún así lo publican son unos frescos unos inmorales unos corruptos de la verdad nos roban la verdad y eso hay que decirlo eso hay que decirlo mi gente Zaragoza hoy tiene dos reculadas fildeando para atrás hecha para atrás la cuestión del pagador único y el haber sacado las aseguradoras en gran medida porque hay una historia hoy que confirma lo que hemos dicho aquí en la medida tanto tiempo que tres de las aseguradoras incluyendo la más grande que es triple S están en el rojo hace tres años debido a precisamente lo que es el discrimen en los fondos federales la oficina del comisionado seguro certifica que siete de diez compañías de seguro de salud están en situación financiera crítica y tienen en pérdidas acumuladas trescientos treinta y cinco millones incluyendo Menonita triple S First Medical triple S salud los medicamentos han subido cuarenta por ciento en tres años el ERA recibe cuarenta por ciento menos en fondos federales que los estados el discrimen federal causa los bajos pagos a proveedores que a su vez causa que se vayan los proveedores a estados unidos y tengan problemas y haces esta no puede hacer más porque el problema está ahí esa es la primera reculada y la segunda reculada de Zaragoza es se cambió de nacionalista soberanista ahora es un happy colonial porque dice que el ELA es la herramienta que nos da más fondos federales empiezo contigo Zambrano ¿qué te puedo decir? o sea vamos la semana pasada estábamos tocando este tema de los planes médicos y si no recuerdo mal en parte por la propuesta del PIB en su plataforma para crear como una especie de cooperativa que administrar un plan único un seguro de salud exacto entre otras cosas parecidas y de hecho me llamó la atención porque la propuesta de Zaragoza a grandes rasgos suena un tanto como la del PIB pero sonaba hoy cambió pero bueno más allá de eso la realidad del caso es que lo dice el licenciado Carlos Rodríguez director legal de Triple S en Puerto Rico y buen amigo una persona que respeto mucho en Arroja Bichuela el problema que tenemos es el discrimen en el pago de las primas por pacientes o sea con programas federales como Medicare Medicaid etc y lo ha dicho también el economista Paco Pepe Rodríguez Castro todo el tiempo lo ha dicho tienes ese problema de entrada y como único se puede porque los chavos tienen que salir de algún sitio las aseguradoras no imprimen dólares pues mira a alguien le van a tener que cobrar más para entonces poderle pagar más a los doctores pues que significa eso que las primas privadas van a tener que aumentar pero la realidad del caso es que las propuestas de Zaragoza las de Jesús Manuel Ortiz y también las del PIB ignoran el simple hecho de que la situación colonial de Puerto Rico es la raíz en el trato desigual claro y si no si nosotros no quieren tocar la colonia por lo tanto no hay acceso a más fondos ah pues vamos a hacer más con menos mira pero entonces que vas a hacer vas a desmantelar el andamiaje administrativo de ACES porque tú no puedes tocar el de las aseguradoras las aseguradoras tienen que invertir el 92% de lo que reciben en fondos de Medicare en el paciente y si tú las llevas si tú las quitas las llevaste a la quiebra cerraste 7 de 10 aseguradoras así que es un o sea no son son ideas pero no podemos tomarlas como propuestas serias porque no atacan la raíz del problema Javier vamos a la cuestión de Lela ahora es la herramienta y Lela es importante pero no es urgente y no hay que atenderlo ahora y es la herramienta y entonces es herramienta porque es la que nos consigue los fondos federales limitados explícame esa este tipo vende el alma vende el alma al diablo con tal de salir gobernador bueno Zaragoza tenía básicamente una sola propuesta que estaba bastante discutida y que por más que quieran y lo hemos discutido en el asunto de la salud si esa la acaba de tumbar pues básicamente sigue corriendo una campaña bastante vainilla igual que Jesús Manuel en términos de propuestas los dos están bastante limitados en lo que han traído la discusión pública si ahora entonces Juan Zaragoza que como bien tú dices antes se había identificado como independentista o por lo menos prefería era de esa ala dentro del partido popular te has dado cuenta que esa ala como que ha ido desapareciendo un poco Luis el ala el ala soberanista entre comillas dentro del partido popular sus mayores propulsores en cuatro años pasados que eran Carmen Yulín Luis Vega Ramos por ejemplo han ido desapareciendo del partido y el partido ahora está cogiendo nuevamente la postura de ser Happy Colonials al estilo de quién de Pablo José Hernández tenemos aquí a los futuros candidatos a la gobernación básicamente tomando la misma postura que ha tomado Pablo José Hernández en términos a que el el está bien el el no pasa nada sí y lo más que te pueden decir es sí hay que bregar con el estatus pero no ahora y esa es la postura que ha tomado el PPD y los candidatos a la gobernación del PPD básicamente de por vida de por vida es decir piensa en Alejandro piensa en Charlie Delgado piensa ahora en estos dos candidatos a la gobernación y piensa en todos los anteriores obviamente ninguno te quiere te quiere hablar sobre resolver el estatus porque para ellos el vehículo es lamentable yo pensaba que el Partido Popular en algún momento iba a dar un giro y a cambiar esa postura pero es lamentable que sigan pensando que el ELA sigue siendo el vehículo para Puerto Rico déjame ver tengo a Tony no ya es que estaba atendiendo un asunto así que vamos aquí en realidad es la superficialidad el otro es un Manuel trae un nuevo modelo de gobernanza anclado en la legalización de la marihuana y la ampliación del adoctrinamiento en las escuelas de la perspectiva de los géneros nuevamente y nadie les pregunta nadie les pregunta ok Javier y Fernando este déjame déjame colarme por aquí sí o sea ok la despenalización de la marihuana en su totalidad pues yo puedo estar de acuerdo con eso es un tema que podemos hablar por días aquí pero como eso atiende un problema que tenga de inmediato la sociedad puertorriqueña o sea porque tú no ves en primera plana persona arrebatada con marihuana chocó un carro y causó un revolú despenalizamos o no o sea eso no es un issue ese no es el tema ya para todos los efectos prácticos la posesión del cannabis está despenalizada hasta cierto punto para propósitos medicinales pero en realidad mucha gente lo que tiene es un vacilón con eso o sea vamos que problema se está teniendo con esa propuesta ninguno lo de la perspectiva de género es un tema hueco o sea porque que te explica eso es más líderes del PPD en el pasado ni siquiera podían verbalizar que significaba un currículo con perspectiva de género el mismo Zaragoza dice yo no voy a usar esa palabra pero voy a voy a promover un currículo que promueva la inclusión y el respeto que eso es lo que el gobernador Pierluisi ha estado haciendo hasta ahora pero es que siempre ha sido así no tenemos nada más que ideas generales contrasta eso con la obra del gobernador lo que está proponiendo en seguir haciendo o sea y mira el contraste es bastante grande o sea que a fin de cuentas le están dando cobertura nadie le hace preguntas difíciles ¿qué significa eso para ti de perspectiva de género? ¿cómo la despenalización de la marihuana va a atender problemas reales que tenemos de naturaleza económica de salud etcétera? pero no nadie le pregunta todo el mundo le está haciendo el jueguito y eso es para tratar de inflarlo un poco los tres días antes de la primaria Javier es lo digo no nos debe sorprender la superficialidad y banalidad con que esta gente habla y los medios no los increpan o sea ¿qué usted va a hacer? ¿cómo va a resolver el problema de la desigualdad? voy a revisar el sistema tributario ¿cómo va a arreglar el problema de la seguridad? voy a eliminar lo que es DSP y voy a aumentar el salario de la policía ¿cómo usted va a arreglar el problema de salud? yo tengo un método holístico y no le preguntan Javier no le preguntan no le preguntan al otro oiga pero usted no era independentista el año pasado y ahora es apicolonial no lo hacen ¿y sabes cuál es el gran problema para el Partido Popular detrás de vamos a hablar de la historia detrás de la historia Luis la realidad es que no tienen un plan alternativo al plan del PNP ¿por qué? porque el plan del PNP está funcionando el plan de Pedro Piel Luisi para administrar el territorio de Puerto Rico está funcionando tiene a Puerto Rico con unos números en este momento históricos en términos del desempleo en términos de participación laboral en términos del índice de actividad económica el turismo por eso es que estos candidatos no te pueden tampoco esbozar un plan que vaya a ser muy distinto de lo que ya está haciendo Pedro Piel Luisi porque ellos saben que está funcionando ah pues ¿de qué te hablan? de banalidades te hablan de cosas que pues son son conceptos que se tiran ahí al aire como perspectiva de género es un concepto que está ahí que significa algo diferente para cada persona que lo utiliza que sabemos que en el en el 2020 a Charlie Delgado le afectó muchísimo en un debate cuando se le hizo la pregunta pero lo que le afectó fue que hizo un flip flop volvemos a los flip flops de los candidatos de género de la perspectiva de género que dijo una cosa antes de irse a una pausa y cuando regresó de la pausa dijo no, no quiero decir que dije Diego sino Diego ¿sabes? y entonces ahí lo afectó muchísimo pero si viera a saber o sea las propuestas que te están dando estos candidatos al final del día no van a resolver los problemas de Puerto Rico y no van a cambiar nada mucho más allá de lo que ya está haciendo el gobierno porque ellos saben que lo que se está haciendo está funcionando y no tienen tema para agarrarse no tienen un norte no tienen una propuesta de estatus por ejemplo ellos saben que en el tema de la salud convertirá que si Puerto Rico se convirtiera en un estado estaría mejor todo el andamiaje de salud en Puerto Rico ¿tú crees que ellos no saben eso? que bajo la ley se recibe 40% menos en ese pero es engañar mira Zaragoza va a una barbaridad que es que dice que él va a proponerle al congreso que pague un plan de salud universal en Puerto Rico cuando ningún estado ninguno de los 535 legisladores congresistas senadores tienen un solo plan de salud universal en su estado eso eso es engañar eso es puro aire y no hay nadie en la prensa que los increpe en eso eso es increíble increíble lo mínimo oye tan bravito que somos los PNP le preguntan rapidito de todo pero esta gente pasa con fichas Zambrana mira también hay unas restricciones en leyes federal entiendo que bajo la ley ERIZA que es una ley que habla sobre cubierta del plan médico este en contextos del empleo particularmente cuando se termina un empleo nuevamente no es mi área de enfoque en la práctica todo el mundo aquí sabe que este panel es 100% abogado pero esa ley contempla que tiene que haber un plan médico privado por medio o sea no es un plan público o sea que si el único plan bueno vamos a ponerlo de esta forma o sea como va a ser que un patrono pueda cumplir con la obligación de proveer un plan cuando ya el estado pone un plan público o sea habrían unos pequeños descalabros legales adelante Tony Zaragoza pasa con ficha déjame resumir lo que ustedes han estado hablando desde que yo me volví otra vez a conectar la razón por la cual los candidatos emergentes los que retan al gobernador en primaria y los que los retan a la gobernación hacen promesas tan generales es porque el gobierno está funcionando bien no tiene nada específico que alegar alegan lo general para ver si cae cada vez que yo he escuchado una promesa irreal se le miente al otro día porque la junta no lo va a hacer o porque es imposible miren Pedro Pierluisi en este cuatro años tiene los índices más bajos de la criminalidad en los últimos 40 años la tasa de desempleo ha bajado el turismo está por las nubes y grandes inversiones que se quieren hacer en el área oeste el asunto de la luz es un asunto complicado se ha estado trabajando poco a poco y se ha ido mejorando la economía se está moviendo el gobernador consiguió que unos representantes en el senado por primera vez se unieran al proyecto que más se le puede pedir al gobernador Pierluisi los retan pero yo no he escuchado todavía y ahora me refiero a la comisionada residente una idea que yo diga wow esto es una gran idea esto se debería implementar son cosas generales me parece que es una campaña que está basada en lo que la gente dice en la esquina que quiere que pase entonces se repite y se repite y se repite entonces Ángel le dice a Jennifer Jennifer tranquila que yo después digo una cosa y yo lo desmiento digo no se digo eso y eso es bien peligroso el pueblo que nos escucha porque esa es una campaña basada en promesas que no se pueden cumplir esos los hechos contactables que está haciendo esta administración me parece que sería una alta irresponsabilidad responsabilidad de los electores del PNP y de otros partidos que tengan la intención de meterse en la campaña en la primaria del domingo que cambien un gobierno que está funcionando que cambien un gobierno que está cumpliendo lo que lo que se prometió y me parece que eso es bien importante que lo sigamos repitiendo que lo sigamos repitiendo de que no hay nada concreto específico por la cual Pedro Pierluisi no deba volver a ser gobernador por cuatro años más bueno yo le voy a decir a ustedes lo siguiente como siempre yo discrepo yo creo que Pedro Pierluisi tiene una enorme deuda de agradecimiento con Jennifer González porque lo ha obligado a exponerle en detalle con lujo con documentación con estadística por nueve meses al pueblo de Puerto Rico a ella y al Partido Popular todo lo que la administración todo lo que el gobierno del partido de Jennifer González ha logrado hacer después de la pandemia después de la en medio de la quiebra después de los huracanes y todo eso eso le ha facilitado si es verdad ha costado tres millones de dólares pero ese contraste entre lo concreto lo hecho lo que falta por hacer y se va a hacer y las ideas vacuas de aire y de viento de la oposición han sido o a mi entender le han favorecido o tienen que favorecer a Piel Luisi porque es el único que está exponiendo obra ideas planes y una visión mientras que todos los demás andan en fof básicamente no sé si si ustedes coinciden conmigo este Javier y San Bram yo creo que ciertamente el hecho de que se haya casado una primaria ya básicamente desde finales de bueno se casó antes pero oficialmente agosto oficialmente en agosto del 2023 pues encendió el aparato de comunicaciones del gobernador a un punto de que yo creo que está más que aceitado y el trabajo que ha hecho la campaña en comunicar y en estar en todos los medios posibles no solamente pagos sino en entrevistas en tú tú nombra cualquier tipo de comunicar de 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 estilo de comunicar o de forma de comunicar y básicamente la campaña del gobernador ha estado en esteroides cosa que estaba previo a la si tú no tienes obra y no tienes datos y no tienes estadística no importa el equipo de comunicaciones que tú tienes no vuela pero si las tienes pero si las pero ese es el punto te estoy dando la razón te estoy dando la razón en esto en que el gobernador tenía esas estadísticas previo a que Jennifer González anunciara pero si había algún verdad algún problema de comunicación en ese sentido de que no eran agresivos comunicándolo hasta que después se casó la primaria no obstante Luis solamente hay una forma de determinar si al final del día digamos que el gobernador prevalece en la primaria del domingo si es reconocido solamente hay una forma de determinar si la primaria como tú dices era necesaria o no y es cuánta gente se queda en chismar del PNP que favorecían a Jennifer González de cara de cara a la elección general porque para mí el efecto de la primaria en el PNP aun cuando han ganado han tenido gran parte del electorado que se ha quedado en chismando eso está comprobado matemáticamente todas las primarias del PNP en estos siglos le cuestan un huevo de voto en la elección ha sido así siempre el partido popular no el partido popular baja íntegro porque es una institución Fernando Luis yo no no estoy de acuerdo con la aseveración de que el gobernador tiene una deuda o por lo menos la campaña tiene una deuda con la decisión de la comisionada en causar una primaria porque a fin de cuentas en un año electoral el libro es que el gobernante que quiere revalidar tiene que inundar los medios con información de su obra vaya o no vaya primaria eso se iba a hacer el dinero que se estaba recaudando desde mucho antes en que se oficializara la campaña de la comisionada residente iba a ir dirigido a eso simple y llanamente o sea yo reitero entiendo que se causó una primaria innecesaria que tiene el efecto o va a tener el efecto de quitarle fuerza en noviembre al gobernador porque siempre siempre va a quedar alguien siempre va a quedar un grupo de personas que van a estar insatisfechas y estos son personas que ahora mismo están en la campaña de Jennifer y el gobernador es de esas personas que a él le gusta gobernar con un mandato fuerte recuerdo haberlo escuchado decir en el 2020 yo quiero ganar con un porciento bien alto para tener ese mandato claro del pueblo de Puerto Rico y eso le quita eso era innecesario pero pues ya está hecho y entiendo que él tiene la ventaja el mensaje está claro los números son palpables y es cuestión de que el pueblo le devuelva la confianza cierre el segmento porque eso va a ser fácil porque una vez termina la primaria que termine en este domingo hay unos cuantos meses para que entonces la gente se siente bueno el PNP aspira a la a la a la reelección Pedro Piel Luis pero para efectos de argumentación el PNP aspira a la reelección ¿cuál es la oferta del Partido Popular Democrático? ¿cuál es la oferta del Partido Independentista? ¿cuál es la oferta del Junte? ¿cuál es la oferta del otro partido que preside o va a postularse Javier Jiménez? el proyecto Dignidad y cuando la gente vea y compare ¿qué tú crees que va a hacer la gente? arriesgar a su futuro arriesgar a la continuidad del gobierno para inventar o con Zaragoza o con Jesús Manuel o con Juan Dalmao o con Javier Jiménez me parece que en esos meses que quedarían para noviembre hay tiempo suficiente para que aquellos electores que siempre se sienten porque el mío no ganó porque el mío lo atacaron mucho vuelvan y analicen ¿cuál es lo que le conviene al elector en su carácter personal? porque ya la primaria ha pasado ya pues los ánimos bajan un poco empiezan a bajar y la gente dice caramba ¿y qué voy a hacer yo? permitir que Jesús Manuel o Zaragoza sea gobernador permitir que Dalmao que es independentista gane la gobernación para que nos empiecen a separar de los Estados Unidos y por eso es que yo creo que es más fácil en este momento después de la primaria unir al partido porque la oferta que hay del otro lado es tan y tan mala que no hay otra alternativa o sea yo coincido con esta de verdad estamos buscando lo que es un consenso o sea esta campaña de nueve meses le ha permitido establecer las bases y el récord y ya eso es reyudicata para todos los efectos prácticos ahora lo que le corresponde al PNP no es solamente unificar y traer a los chismines de vuelta sino que encima de eso tienen que empezar a concentrar en el Estado y en el opositor en los dos opositores el comunista o Zaragoza si fuera Zaragoza o Jesús Manuel Ortiz o sea ya eso le permite concentrar ya tiene una base déjeme decirle algo toda esta cuestión de de Fortuño eh verdad y si Fortuño dijo o no dijo en realidad nos lleva a otro factor mayor lo que es no nos olvidemos en el cinturón del presidente del partido republicano Jennifer González es la líder máxima del partido republicano eh Luis Fortuño aquí el PNP tiene y esto yo lo dije hace tres años el otro el que sacó el rumor hoy el ingeniero este que saca el rumor Jorge Jodríguez es republicano maguista disgustado que se fue con dignidad o sea el partido nuevo progresista tiene un problema serio republicano ok aquí detrás de todo esto hay un intento de separar de acabar con la lo que es el sueño de Ferré de una de una combinación de demócrata y republicano y que dijeron bueno ya crecimos vámonos a hacer lo mismo que hicieron los melones y eso es un problema que tienen que atender y si no los reconocen entonces están bien malitos regresamos los divorcios políticos la votada que los comunistas le han dado a Manuel Natal junto al hecho de que no han podido así la votada que le dieron a Néstor Duprey aunque Néstor todavía no tiene para donde ir junto al hecho de que Carmen Yulín que es la madre de la SPT y MBC no ha podido ser reintegrada o integrada al partido comunista ni a la coalición del PIB les demuestro a ustedes que ahora los esa esa mogoya que era popular y melona y se divorcia ahora no encuentran donde estar los libre asociacionistas soberanistas no caben ni en el partido comunista de BC ni caben en el PIB y tampoco caben en el partido de los Happy Colonials y algo así le pudiera ocurrir a los PNP con los maguitas con los conservadores con los republicanos estos que brincan paldado de dignidad eso pudiera ocurrir y vamos al tema de la votada de Manuel Natal Javier mira no hay duda que el SPT acaba de completar el takeover completo valga la redundancia del movimiento Victoria Ciudadana y ha tomado control definitivo del partido o sea cuando tú miras ahora en términos de estructura acaban de sacar la mano el Natal evidentemente el timing de sacarlo o sea tiene que ver algo tendrá que ver el caso de posible hostigamiento laboral o hostigamiento sexual como quiera que sea que lo que lo que que lo quieran este que lo quieran decir del amigo del alma básicamente de Manuel Natal porque es muy raro que eso rompa la semana pasada al final de la semana pasada y esta semana así como quien dice de la nada saquen a Manuel Natal de coordinador y añade a eso que Betito que el municipio comunista del PNP su padre tiene a Betito donde quiera porque sabe que Betito no va para ningún lado en el partido comunista pues este evidentemente ahora se lo dan a Ana Isma que es su candidata dependiendo de lo que ocurra en el tribunal supremo con el caso de los endosos pero que al final del día podría como quiera ser la candidata de la alianza PIP MBC y cuando tú miras todo lo ahora en términos de los líderes electos del movimiento Victoria Ciudadana ahora quien está en al mando como coordinadora del movimiento Victoria Ciudadana le añades el hecho de que Alexandra Lugaro ya no está como parte del movimiento y te queda el SPT que era el partido de los trabajadores básicamente el partido comunista cuyo digamos máximo exponente ideológico y político es Rafael Bernabe y todo el mundo sabe de lo que es Rafael Bernabe y el tipo de político que es bueno Tony mira Luis si alguien tenía duda de que Manuel Natal no tenía ninguna oportunidad contra Miguel Romero el jaque mate que le acaba de dar su partido lo acaba de sepultar me parece que el mensaje que han dado es un mensaje que ya no pueden aguantar más a Natal Natal es una persona inteligente pero aparentemente tiene unos problemas de no de hostilidad que tiene un carácter fuerte ha habido unas controversias recientes sobre el asunto que se ha discutido en la opinión pública que si protegió o no a una persona que es como su hermano y me parece que Inma Rivera Alacen acaba de demostrar que Manuel Natal sus posiciones confligen por las posiciones de ese movimiento así que no me sorprende lo que han hecho con Manuel Natal porque por las posiciones que ha asumido y yo estoy seguro que la asignita que tiene Inma Rivera Alacen porque en este momento está predispiando en el Tribunal Supremo por este asunto de los endosos donde tal parece que no hubo una unión de pensamiento entre Natal y el resto del partido me parece que desde que desde que la vista ahora se vio que me dicen que no hubo una foto entre ellos dos juntos la suerte de Manuel Natal estaba hecha me parece que Miguel Romero que va a ganar la reelección ahora se debe desde ahora celebrar uno no baja la guardia de la política uno como dice como decía don Carlos Romero Barceló uno siempre fuera asustado pero no hay lugar la que gana ahí es Ter Estrella claro a eso iba ahora me leí el pensamiento la que se puede beneficiar ahora de la debacle de Manuel Natal es Ter Estrella González me parece que la lucha va a ser ahora entre quien llega segundo entre Ter Estrella y Manuel Natal dándole una ventaja ahora a Ter Estrella por lo que por lo que ha pasado con Manuel Natal con su propio partido político Fernando no hay o sea ya no quedan islas para navegar ni para los melones que ya están integrados mayormente al PIB o al partido comunista y no hay islas para navegar y no hay retorno para atrás para los libres asociacionistas los soberanistas nacionalistas del partido popular que se encuentran con un partido en negación completamente colonial completo ese modelo de que no hay las separaciones que causan esto debiera ser ejemplo para lo que está pasando en el PNP con los religiosos los republicanos maguistas y toda esta línea de los yengoístas que tu crees antes de contestarte esa la movida de victoria ciudadana se tardó mucho en llegar la trayectoria de Manuel Natal como tal llamado coordinador que no es más nada que un presidente de un partido ha sido una turbulenta plagada de pérdidas continuas de todos los casos que han radicado en los tribunales que le han impugnado o más bien recusado a un montón de electores registrados en San Juan particularmente que este lo que ha causado es escándalos aquí y allá el más reciente con el SPT donde no se atrevió a hacer o decir nada porque era una persona bastante cercana a él y pues limpiaron casa lo sacaron lo sacaron de donde estuvo Armando alrededor de cuatro años no me sorprende para nada ahora bien el tema de la política de identidad de que los partidos políticos o las agrupaciones por más pequeñas que sean se están definiendo por issues o asuntos que sus miembros comparten y son asuntos que no o sea no responden al interés de la mayoría de la población o no son como como te digo o sea no representan la unidad de un montón de puntos de vista que se puedan relacionar entre sí sino que son unos puntitos en particulares eso no es nada nuevo a lo que me refiero es pueden haber este igual que tú tienes en youtube grupitos que nada más ven videos de perritos o de gatitos pues hay gente que nada más está dispuesta a votar por personas que hablen a favor de los derechos de la comunidad lgbtq y etc pero no miran el resto entonces la atomización de la sociedad que es a lo que tú te estás refiriendo es un peligro real y por eso nosotros los estadistas y que todavía creemos en el pnp como el vehículo para adelantar la estadidad para puerto rico tenemos que continuamente recordarle al pueblo de puerto rico estadista que en la unidad está la fuerza que nosotros somos el único partido estadista y que 50 organizaciones que se pueden hacer llamar estadistas pero se definen por ser conservadores cristianos conservadores fiscales liberales o lo que sea no van a poder jalar todos igual de bien que un partido establecido y con una larga trayectoria como el pnp eso me lleva a otro de los temas de hoy mundo diciendo esencialmente esta es el vocero página nueva que los estadistas nunca se molestaron con ricardo rosello eso es negar también una realidad ricardo rosello tuvo que dimitir porque fueron los pnp de la cámara y el senado de los que le pidieron y si y hasta tanto no se bregue con esa herida no se bregue el porqué qué fue lo que pasó están en negación javier y tony el que le toque mira este ricardo rosello salió del gobierno no por bad money no por los grupos independentistas no por los los que tiraban chocaban cacerola fue por el partido nuevo progresista decidió no seguir no caiga más a ricardo rosello la cámara lo iba a dar el visto bueno al residenciamiento y el senado estaba listo para residenciarlo yo inclusive me acuerdo de everin váquez decir públicamente que tan pronto en caso de llegar al senado ella iba a votar para residenciarlo por qué porque la mencionaron en el chat por lo tanto la suerte de ricardo rosello fue por el mismo partido nuevo progresista ricardo rosello es una persona joven es una persona inteligente es una persona que tiene derecho a la su rehabilitación política el chat pagaron las consecuencias todos los que tuvieron la participación en un chat que fue bochornoso nadie yo creo que nadie de los que estuvo en el chat se siente orgulloso de haber participado en el mismo pero esto tiene que haber un acto ya tiene que haber un acto ya el pnp claro que hay gente molesta con ricardo rosello pero hay gente también que está a favor de ricardo rosello así que ricardo rosello estuvo muy y todos tienen que bregar o sea si va a haber una unidad de propósito todos tienen que bregar con ese problema pero sabes con esa situación el alto liderato del pnp no tengo que mencionar nombres que todavía están en una rancilla justificada o no justificada con ricardo rosello y eso no abona nada a la unidad del partido porque si los líderes no dan un paso al frente y establecen lazos de de perdón lazos de comunicación lazos de respeto que tú le puedes pedir hay que estar en la esquina que va a repetir lo que escucha así que la llegada de ricardo rosello el mensaje que él dio yo creo que le faltó algo en el mensaje y lo voy a decir yo creo que ricardo rosello debió haber entrado en su mensaje a establecer las gestiones que se han hecho en washington por la estabilidad y establecer las gestiones que la comisionada ha hecho en washington y era ninguna debió haberlo dicho me parece que no quisieron crear polémica me parece que se fueron por la línea de menor resistencia que no creer que no decía entonces ah trajeron a a ricardo rosello para que regañara a jenny pues no me parece muy bien y esta no es la personalidad de pedro pierdo y si pedro bueno a bien o sea no reconocer el problema republicano es invitar a la división del partido hay una sección del partido republicano bien grande yo creo que el alto liderato del partido del partido republicano que piensa que puede sobrevivir sola una elección y que debe separarse del pnp y eso nuevamente no me consta eso es tu percepción pero ciertamente han actuado digamos desde el mismo verano del 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 19 Luis sabemos que hubo un movimiento en la cámara liderado por republicanos que querían a jenny fernández gonzález como sustituta de ricardo rosello eso fue así y yo creo que la mayoría de las personas lo reconocen verdad y los estadistas y pnp reconocen que eso ocurrió yo creo que lo que hay que diferenciar es que si hubo un elector del pnp o un miembro del pnp del corazón de rollo que no estamos hablando del liderato que se puede haber molestado en el momento del chat con ricardo rosello ya ese elector al día de hoy ha pasado la página por múltiples razones número uno no nos podemos olvidar del bombardeo mediático que había en el verano del 19 diciendo que del chat emanaban delitos y que todas estas personas que habían participado del chat habían cometido delitos delitos eso decían en los periódicos en la radio en la televisión por todos lados estaba eso bombardeado y obviamente venía del gobierno federal acusar a dos funcionarios del gabinete de ricardo rosello número uno siendo juliaqueles en el departamento de educación y número dos angiávila en la en aceso o sea que era venía de esa acusación que había que había pasado menos de un mes por lo que me recuerdo al chat o sea que utilizaron eso para decir que esto era un gobierno corrupto que estaba lleno de delincuentes etcétera todo eso ha sido desmentido en los años subsiguientes por investigaciones que se realizaron y determinaron que en el chat no había delito que ninguna de esas personas cometió delito y que el chat fue alterado eso surgió de la investigación que hizo el FEI y yo creo que los estadistas que a lo mejor se molestaron en un momento con Ricardo Rosselló reconocieron que mira quizás caímos dentro del bombardeo de que ahí habían delitos etcétera yo no fui uno de esos porque yo veía ese chat y yo decía es una barbaridad que alguien diga que ahí hay un delito o que de ahí emanó un delito pero bueno y eso generó en que Ricardo Rosselló se convirtiera en un delegado de de la delegación estadista por right in o sea Ricardo Rosselló movió a casi 100 mil personas a que votaran por él por puño y letra y ya eso van dos años de eso o sea ahora aparece en tarima y obviamente tiene todo su derecho de apoyar a Pedro Pierluisi y así lo hace y tiene seguidores que lo saben y que están claros con él y que si en algún momento se sintieron ofendidos por algo que salió en el chat han pasado la página igualmente deberían hacer líderes del PNP con ese asunto deberían pasar la página porque Ricardo Rosselló ha estado trabajando duro por lo que es el norte del partido no progresista que es obtener la estadía para Puerto Rico bueno Zambrana también otra de las noticias que tenemos para el día de hoy es Trump ya va al jurado va al patíbulo ya fue argumento oral de fiscalía y de defensa el servicio secreto y el FBI están coordinando la eventualidad improbable de que salga convivir de cómo van a bregar cuando lo tengan que meter preso todo eso tus comentarios sobre eso cada uno un minutito cada uno para entregar adelante bien rápido Luis yo dudo de que él vaya el preso los delitos por los cuales él está siendo procesado son delitos graves eso significa que tienen una pena de cárcel que es en exceso de un año puede ser máximo en exceso de un año pero la pena que le vayan a poner va a depender de varias cosas elementos como su edad el hecho de que sería un primer ofensor etcétera o sea que no necesariamente quiere decir que el juez le va a echar una pena de cárcel si él sale convicto posiblemente le ponga una aprobatoria le ponga una multa no sabemos pero primero pues el jurado tiene que llegar a su decisión final los jurados son balas perdidas uno nunca sabe lo que va a pasar con un jurado el momento más estresante para un fiscal y un abogado de defensa es cuando el jurado envía una nota al juez diciendo tenemos un veredicto porque tú nunca sabes cómo van a resolver así que ya veremos pero dudo seriamente de que lo vayan a ingresar y no solo eso él también tendría derecho a presentar una apelación y afiancen una apelación así que veremos yo me extrañaría que en ese caso de Donald Trump haya lo que se conoce como un home jury es que los jurados no llegan a un veredicto escuché algo esta mañana que quisiera que ya no verificaran que el juez había dicho que el jurado no tiene que llegar a un veredicto unánime yo entendía que en la ciudad de Nueva York a nivel estatal los jurados son por unanimidad aparentemente no porque eso el juez no lo pudo haber dicho a sabiendas que nadie decía otra cosa Luis Tony déjame interrumpir porque hubo una confusión con eso aparentemente lo que el juez dijo es que no tenía que haber unanimidad en todos los elementos del delito no unanimidad para el veredicto no que no tuviese que haber unanimidad para el veredicto fue para todos los elementos a mi me parece que tiene que haberlo para todos los elementos pero eso será algo que se discutirá yo nunca en mi vida había escuchado un tipo de instrucción como esta porque prácticamente lo que le está diciendo el jurado es que no va a haber veredicto porque es muy difícil entender ese tipo de instrucción me parece que esa instrucción va a tener cola esa es una instrucción que le conviene a Donald Trump no le conviene a la fiscalía a mi no me extrañaría pero Donald Trump no va a ir preso me parece que el análisis que va a hacer el jurado ¿saben cuál es? el análisis político la fiscalía federal no ha llevado este caso y mira y yo sigo bien crítico de Donald Trump pero cuando se usa el sistema estatal o federal para perseguir y para meterse con un candidato yo como abogado tengo que levantar la bandera todos ustedes tienen todos tenemos el instinto de abogados defensores y no fiscales pero Javier para cerrar no y la realidad es que no hemos estado ahí ninguno de nosotros ni un minuto o sea que tampoco sabemos exactamente la prueba que se pasó y verdad las objeciones que haya levantado Donald Trump las defensas etcétera o sea que al final del día estamos aquí hablando un poco como siempre decimos dependiendo de lo que la prensa ha cubierto y la y del de verdad el crisol que estos medios que cada uno tiene su preferencia en términos de línea editorial pues lo hayan cubierto yo pienso que este este caso al final del día no va a terminar preso Donald Trump si si lo encuentran este culpable como dijo Fernan él podría solicitar la fianza en apelación y es muy probable que se la den y al final del día me parece que un tribunal apelativo con todas las defensas que puede tener Donald Trump especialmente en el tribunal supremo alguna de esas defensas lo acogerán y pues lo lo absorberán bueno hay unanimidad en este jurado por lo menos está unánime en que Trump no va preso pudiera salir culpable pero va en apelación y por ahí seguimos gracias a Tony gracias a Javier y a Fernando por estar conmigo el día de hoy mis amigos y chau